Jesús tiene la última palabra. Apocalipsis 1 2.8 Yo soy el Alfa y la Omega dice el Señor Dios, el que es y que era, el principio y el fin y el que ha de venir, el Todopoderoso. Tal vez el doctor le haya dicho que tiene una enfermedad incurable. Los rayos X y el análisis de sangre lo confirman. Sus temores se hacen realidad y siente que ya no hay futuro ni esperanzas. Hermano, hermana, el reporte del doctor no es final. Jesús le dice en esta hora, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Los médicos, con el respeto que se merecen, no tienen la última palabra. Jesús tiene tanto la primera como la última palabra en su situación. Alfa y Omega son la primera y última letra del alfabeto griego, pero Jesús no hablaba griego, él hablaba arameo o hebreo. Así que Jesús tuvo que decir, yo soy el Aleph y el Tapa. Aleph y Tapa son la primera y última letra del alfabeto hebreo, así que Jesús le está declarando en este momento que él tiene la última palabra en sus problemas. Cada letra en el alfabeto hebreo tiene una figura, y es bien interesante saber que la letra Areph está asociada con la figura de un toro, y Tapa con la de una cruz. Si junta ambas figuras le dará una preciosa imagen de lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Él, fue el sacrificio sobre la cruz. Fue por nosotros que Jesús sufrió, derramos sangre, y murió. Cuando Jesús estaba en la cruz, él tomó todas nuestras enfermedades y cargó con todas nuestras dolencias. Mateo 8 17 Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías, él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Es por el sacrificio de Jesús en la cruz que su enfermedad no tiene la última palabra sobre su vida. Jesús sí, porque tomó su enfermedad sobre su cuerpo y pagó por su sanidad con su sangre. Cuando Jesús estaba clavado en la cruz, él también cargó con todas nuestras maldiciones. Galatas 3 13 Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Nosotros éramos los supuestos a estar malditos por culpa de nuestros pecados, pero Jesús tomó nuestro lugar, y nuestra maldición recayó sobre él, para que nosotros ocupemos su lugar y recibamos sus bendiciones. ¿Por qué conformarse con la maldición de la enfermedad o la pobreza cuando el pago por su sanidad y prosperidad ya han sido hechos por Jesús? La enfermedad y la pobreza no tienen la última palabra en su vida. Jesús sí la tiene porque ya lo ha redimido de toda maldición. Amado hermano, hermana, cuando el hombre le diga que es imposible, Jesús le dice que sí es posible. El Aleph y el Tab, el principio y el fin, tiene la última palabra en su situación. ¿Te gustaría aceptar a Jesús como tu salvador personal? Muchos conocerán más de la gloria de Jesús, le entregarán su corazón y obtendrán la vida eterna. Suscríbete a nuestro canal, y deja tus comentarios. Dios les bendiga.